No importa lo que piensen de mi, que digan que yo no soy para ti, si sabes que contigo soy feliz, yo soy feliz. No importa lo que digan de ti, que piensen que tu no eres para mi, si sabes que me muero por ti. Que se mueran de envidia si nos ven, que se mueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, que es un amor de dos y no de tres. Que se mueran de envidia si nos ven, que se mueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, que es un amor de dos y no de tres. No importa lo que piensen los demás, mi yo felices, si tuvimos heridas que salen las cicatrices, es algo diferente, todo esto es un cuento de hadas, amor inigualable, dos almas enamoradas. Mirándote a los ojos me doy cuenta que, estás enamorado y yo de ti también, y si el amor es libre no pongamos más cadenas, si yo no soy contigo será más que una condena. Mil motivos para amarnos, cero para separarnos, y si tratan de alejarnos, no, 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 lo permitiré. Que se mueran de envidia si nos ven, que se mueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, que es un amor de dos y no de tres. Que se mueran de envidia si nos ven, que se mueran de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, que es un amor de dos y no de tres. Dime que piensen mi amor, para esto hay solución, no creamos en películas de ciencia ficción, chingos por aquí, chingos por acá, cuando te digo que te amo no es la bla bla bla. Es inaceptable, es inevitable, permitir que te quieran alejar hoy de mi, de mi, si sabes que amor es lo que sobra aquí. No importa lo que piensen de mi, que digan que yo no soy para ti, si sabes que contigo soy feliz. Yo soy feliz, no importa lo que digan de ti, que piensen que tu no eres para mi, si sabes que me muero por ti. Que se mueran de envidia si nos ven, que se mueren de envidia cuando te besen, que critiquen y hablen lo que quieran, que es un amor de dos y no de tres. Que se mueran de envidia si nos ven Que se mueran de envidia cuando te besen Que critiquen y hablen lo que quieran Es un amor de dos y no de tres Oh, Leggy say Él es Leggy y la melodía Y yo, el say Enamórate bebé Esto fue algo diferente Algo diferente De mis seis The Sims Los sintetizadores Los sintetizadores Exclusivo Leggy say Algo diferente Lo romántico Leggy say Lo romántico Leggy say Mi amor Mi amor Tú y yo Oh, oh No, no, no Lo perdí Tidá Tidá